Muy buenas gente, soy Barchi Estamos aquí en una Master Duel con Quirón, vamos a jugar con Quirón Nos toca contra Anur, vamos a ver que tal Contra Anur, vamos al lío Vamos a empezar con esto y esto Y let's go un poquito, ¿no? Vamos allá, eh, un Duin creo yo Contra Anur será más útil No va a ser una partida fácil ya que estamos Contra Anur que es uno de los pick más fuertes del juego En duel, ya lo sabéis, muy fuerte Anur Pero Quirón no se queda corto, no se queda Atrás, si te engancha el combo 1-2 y tal Puede llegar a pokear muy bien Así que nos subiremos las 3 skills Tenemos un poquito más de push que él Pero nuestra pelea es peor, pero tenemos sustain Cosa que él no Vale, perfecto Ahí estamos, lo he reventado Media vida, perfecto Y aún no han salido los minions, esto es perfecto Hemos jugado bien Nuestras cartas Ok Vamos a pushar esto bien No quiero que me poke mucho Quiero pokear yo a saco y pusharla muy bien Y ya está He intentado darme a mi limpare Por lo cual va a tener un push lamentable aquí directamente Vamos a poder aprovecharlo Vamos a tirarnos al cuello Ahí estamos Lo he puesto contra los minions Que es lo importante también Ponerlo contra los minions Le pone contra las cuerdas Ya le quedan pocas pociones de vida Lo que pasa es que a mí me quedan pocas de mana Quizá tendría que haber pillado otra de mana La verdad es que creo que debería Pero bueno, vamos muy bien ahora de push Está jodido, eh Está muy jodido Está muy jodido Está muerto, de hecho No, está muerto Pero está casi muerto, a ver Muerto Los minions lanchas se van a gastar a muerte Y kill para nosotros Vamos a hacer esto rápido Dios, quiero dejar de pegar a los putos pequeñajos Se mueren solos ahora con las kills Y bueno, pues bien Hemos empezado con una presión muy fuerte al principio La hemos aprovechado de lujo Y nos llevamos esta kill Nos llevamos esta kill Que es una maravilla Bueno, espérate, me quedo aquí Me da igual perder el blue Si es que lo pierdo, que no está muy claro Lo he reventado bastante Vamos a vaquear Sí va por el blue Va por el blue a saco Pero espérate tú que no lo pillo Y yo ahora lo mate Que no es ni level 5 Y voy con botas a full Acaba acabárselo Pero va en peligro Va en peligro, va en peligro Está muy low Ahí estamos, muerto Hemos metido muy buenos snipes La verdad A ciega uno de ellos Bueno, más bien dos Y le robamos el buffo Y otra kill para nosotros Perfecto Perfecto Estamos súper bien ahora mismo en la partida Con esta presión va a ser difícil Que nos remonte Vamos a tenerle aquí un poquito de wave Quería pushar a saco Pero si le tengamos estos minions Está muchísimo mejor Aunque sean dos arqueritos O lo que sea Son minions denegados Perfecto Dios, que daño Por favor Simplemente lo estoy reventando Ahora mismo Saco una presión Demasiada bestia Con el red también Aprovechando el buffo Estamos muy por encima Ahora mismo Estamos muy por encima Ahora mismo Buena decisión de haber Comprado las botas Tres La verdad Perfecto Ahora tiene que vaquear Le voy a tirar Toda la wave Para la torre O toda la wave Que pueda Al menos Porque vamos a vendernos Aquí adelante A presionar Creo que se muere con el 2 No No se ha muerto Pero casi Tengo la ulti todavía Buenos snipes Y kill para nosotros Vale, perfecto Estamos presionando Una barbaridad en early Pero exageradísimo O sea, no había presionado Tanto en mi puta vida Con el puto girón Tío 4 minutos 3-0 Qué locura Qué locura Quiero venir a por mí No sé si es una buena idea Tengo lunduin y todo Tengo toda la wave Aquí a mi favor Vamos a vaquear Que sale el red ya Se lo va a llevar él Probablemente No, no tiene la ulti tampoco Acaba de gastar el impal Y no tiene la ulti Es posible que se haga el buffo Pero A coste de perder Va a volver a perder mucho Está perdiendo mucho A ver Ok Va a volver a perder mucho Está perdiendo demasiado Cada vez que se hace algo Está perdiendo más Vamos a presionarle aquí adelante Otra vez Ok Estoy denegando la wave Para ir a saco Está súper bien Se ha salido mi blue ya Y sale el suyo en breve No lo tiene timeado el suyo Tengo la ulti subida ya Se la ha molido ahí bien Ok Muerto Le hemos hecho un muy buen play ahí Y kill para nosotros Una vez más Y ahora tendría que comprarme defensa Se está comprando el defensa ya Lo veis Yo tengo la trascendencia acabada Si me compro defensa ahora Con la trascendencia acabada ya Vamos a tener muchísimo más daño Que él Porque él va a defensa primero Fijaos Y yo tengo la trascendencia O sea que voy a ir Muy por encima Ahora mismo la partida Muy por encima Voy a cogerme el blue Porque no sé cuándo Voy a tener La posibilidad Hostia Hay un nemean No sé cuándo voy a tener La posibilidad de coger el red Porque no tengo ni idea Del timing Pero creo que le queda poquillo Y la cosa está en En que un nemean Puede ir muy bien aquí En esta pelea Estoy pensando entre nemean Y el Es que los dos son muy buenos Un breastplate también Es la hostia Un breastplate también Es la hostia Es que no me quita nada Ahora mismo Comparado con lo que le quito yo Vale Vamos a presionar aquí El fénix Debe decir la torre Pero Es un fénix Media vida No está mal Ok Tengo que huir Le he dado los tres Le doy el dos Y creo que me lo cargo Joder tío Pero como estoy jugando Por favor Dios La típica partida Que te sale absolutamente todo Joder No fallo una Estoy dándolo todo Lo que necesito dar tío Vaya Outplays Que se está llevando Uno tras otro Es que no es que el tío diga Lo está haciendo especialmente mal Para nada Para nada considero Que lo esté haciendo mal Simplemente es que Estoy jugando de puta madre Coño Se está llevando Uno play tras otro Y ahora claro Le saco cinco niveles Ya miréis que puede hacer Un tío que va a cinco niveles Por debajo Bueno cuatro ahora Pues nada No puedo hacer nada Esa es la realidad Que locura tío Que locura Vamos a hacernos directamente el fire De hecho aquí puedo presionar tanto Que puedo tirar el fénix Sin el fire Demasiado Lo que tiene que va a quedar Llega la wave ya Así que No hace falta hacer el fire Nos lo ahorramos Y vamos Y vamos a acabar ya Con la partida 55 me mete Del primer básico Por la defensa Es que no tiene nada de daño Es que no me puede bajar la vida Ahora mismo este hombre Mirad como reviento Se ha comprado un nemean El nemean quizás Lo que más daño me hace De su build Más que el casi Ok ha gastado la ulti Para pushar una web Que no era ni de fuego Vale vámonos Vamos a robar el blue El se ha comprado un nemean Que tampoco es la mejor opción Porque hay que tener en cuenta Que yo no estoy yendo a O sea Hago mucho daño a skills Aunque hago buen daño a básicos también Hago mucho daño a skills Y bueno Pues ahora tenemos que decidir De ir a por Executioner o nemean O sea O titan Creo que el titan Me va a venir mejor En este caso Vamos a ir a por el titan Intenta cancelarlo antes Para que tirara el impale Pero no lo ha tirado Vale ha tirado un duin No lo puedo matar Quizá un brawler También podría funcionar decente Por lo que veo Pero no vamos al titan Hasta que no tenga daño No va a poder hacer nada Y ahora está yendo a por el Executioner Para intentar tener un poco de penetración Pero va muy tarde Va muy tarde Ahora ya no tiene un duin No tiene segundo activo Hasta el level 12 Y aún le queda un level entero Creo que vamos a hacer el red Y vamos a ir a finishar El fénix por segunda vez Y ya está Ok Se ha tirado Vamos a ir a por el asaco El low ya mismo muere Ya mismo muere Ahí estamos Se ha quedado correlado Y está muerto Kill para nosotros Llega la wave de fire Entera Y simplemente tenemos que ir con la wave A acabar con el titan Que no va a durar nada GG GG Partida muy clean Pero muy clean Con Quirón La verdad O sea una partidaza Que flipas O sea hemos jugado Vaya off plays Que hemos hecho uno tras otro Jugando bien Esquivando sus saltos Que cuando me tiraba para adelante Al principio No era por casualidad Era para esquivar sus saltos Y que no nos pudiera meter presión Buah Muy muy limpia la partida GG 12.000 de daño Contra 7.300 Hemos hecho bastante buen daño Bastante buen daño Pero es que encima Hemos tenido mucha presión Y hemos hecho unos plays Muy buenos a lo largo de la partida Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Enterduel Hasta luego Y nos vemos